Gracias, señor presidente. Quería preguntarle a los abogados de ambas partes, al abogado de la SUNAT en particular, pero también puede aclararnos el abogado de la parte demandante, ¿en qué se fundamenta esta legitimidad en este caso de la SUNAT para impugnar una resolución del Tribunal Fiscal? Entiendo, ¿no? Que es una legitimación excepcional, o debería serlo, no sé si en la práctica es tan excepcional, no he hecho un estudio al respecto, pero no conocemos el punto de vista del Tribunal Fiscal, ¿no? Porque, ¿de qué se trata? De que se declare nula una resolución del Tribunal Fiscal, que habría incurrido en vicio de nulidad. Ahora, ¿cuáles son esos vicios de nulidad? No me queda claro, bueno, hemos escuchado la parte técnica, de la resolución del Tribunal Fiscal, ¿no? Última instancia en materia tributaria, en sede administrativa. ¿Cuáles son esos vicios y que tienen una conexión directa con las resoluciones de los procesos judiciales y finalmente de la resolución casatoria? Yo quisiéramos tener claro ese punto, porque tenemos el Estado contra el Estado, bueno, en gran medida, ¿no? Porque la posición del Tribunal Fiscal, por lo menos no la conocemos. Muchas gracias por su pregunta, señor magistrado. Como usted sabe, bueno, lo sabemos todos, el Código Tributario, de manera explícita, legitima la SUNAT para interponer demandas contenciosas aún contra la resolución del Tribunal Fiscal, es la llamada acción de lesividad que todos conocemos. ¿Y por qué razón? Y ahí voy respondiendo a la segunda parte de su pregunta. Porque obviamente el Tribunal Fiscal también se puede equivocar yendo, por ejemplo, en contra de la ley, en contra del debido proceso, en contra de la Constitución, etcétera. Y en este caso, por ejemplo, el caso adquiere especial relevancia porque están en juego 200 millones de soles. ¿Y cuál es el vicio en el que incurrió el Tribunal Fiscal? Como hemos visto, todo depende de la calificación jurídica de los contratos. El Tribunal Fiscal no tuvo en cuenta los contratos. ¿Por qué razón? Porque Telefónica no los aportó. Tuvo que ser SUNAT quien los obtuvo de otro procedimiento de fiscalización, pese a los requerimientos que se le hizo a Telefónica al respecto, aportarlos a este expediente administrativo. Y pese a ello, el Tribunal Fiscal no, ahora sí, valoró esos medios probatorios, no calificó jurídicamente los hechos de manera adecuada y eso dio lugar a que su decisión fuese nula y eso dio lugar a que la SUNAT interpusiera la demanda contenciosa administrativa correspondiente. Tuviera éxito, la Corte Suprema le dio la razón y ahora estamos aquí por los motivos que usted ya conoce. ¿Qué causal de nulidad de la ley? Exactamente. Usted ya me ha explicado la calificación, que no calificó jurídicamente los contratos. Entre otras, la afectación del debido proceso que es una norma constitucional y por lo tanto se infligió con la Constitución. Y obviamente también la vulneración del inciso B del artículo 9 de la ley del impuesto a la renta, que como hemos visto, y así lo ha confirmado la Corte Suprema, era la norma pertinente al caso para resolverlo. Con la B. Muchas gracias. Bueno, me parece un poco contradictorio que se cuestione la legitimidad que pueda tener Telefónica cualquier contribuyente, cualquier persona natural o persona jurídica de cuestionar lo resuelto por SUNAT, lo resuelto por Tribunal Fiscal, que no sería el caso, lo resuelto por la Corte Suprema en este caso. Porque se hace alusión a que Telefónica ha interpuesto seis procesos, seis procesos de amparo, porque son distintos procedimientos, reclamaciones, en fin. Y bueno, esa es la legitimidad que le asiste a Telefónica de recorrer a la justicia. ¿No le he preguntado la legitimidad de teléfono? Sí. ¿Explicar el abogado? Sí, es que el Tribunal Fiscal, con la misma legitimidad que Telefónica puede demandar y cuestionar lo resuelto, en este caso por la Corte Suprema, el Tribunal Fiscal declaró fundada en su momento en sede administrativa la apelación de Telefónica, sustentándose en los informes técnicos del Ministerio de Transporte y Seguridad, que es el órgano competente. Entonces, con esa misma legitimidad que Telefónica ahora cuestiona lo decidido por la Corte Suprema, SUNAT también ha cuestionado lo decidido por el Tribunal Fiscal. Dice el señor Procurador de SUNAT que el Tribunal Fiscal se puede equivocar y puede demandar. Bueno, Telefónica puede también considerar que la Corte Suprema se puede equivocar y también puede demandar, sean cinco o seis procesos. Le pregunto, la calificación jurídica, que es lo que está argumentando el abogado de la SUNAT sobre los contratos, ¿configura un vicio de nulidad de la resolución del Tribunal Fiscal? Esa es la pregunta, usted hasta ahora no me responde el tema. No le he comprendido la pregunta, pero nosotros no consideramos que esos contratos incurrían en un caso de nulidad, que por lo demás, SUNAT se queja de que el Tribunal Fiscal no los aportó y que no los recabó no los recabó y que finalmente SUNAT los aportó y pese a ello el Tribunal Fiscal los valoró y finalmente el Tribunal Fiscal decidió lo que decidió, que después luego fue cuestionado. Nada más. Muy bien. Magistrado Gutiérrez.